Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez le traemos, que creen, si, apertura de cristales chavos Se acaba de terminar la temporada numero 20 y chequense no mas, chequense no mas, ya muchos, ya todos deben de saber obviamente Que, pues, nuevamente, quedamos en primer lugar chavos, quedamos en primer lugar Ya creo que llevamos como 14 o 15 veces al hilo, no se la verdad, sinceramente ya perdí la cuenta Pero, pues, quedamos en primer lugar y que creen, los premios son super, super jugosos chavos No solo eso, porque, aparte, tenemos un montón de cristales por abrir Iba yo a abrir chavos, cristales destacados de 5, pero en 20 días van a actualizar lo que son los cristales destacados Van a poner luchadores nuevos y creo que va a llegar hasta el profesor X, creo que hasta el profesor X No se si el apocalipsis, el apocalipsis va a salir también en ese cristal Pero, creo que el profesor X iba a salir, entonces, pues, yo no estoy yendo por la arena, no fui para nada Entonces, pues, vamos a tener una oportunidad de poder conseguir luchadores nuevos Aparte de que, tampoco voy por arenas Así que, pues, tenemos un chingo de cristales de 5 Pero, no los vamos a abrir Ustedes saben que, los cristales de 5 ahorita no me interesan tanto De hecho, vean, vamos a tener 250 mil esquirlas de 5 Ok, vamos a tener bastante Vamos a poder abrir un chingo, pero en 20 días Ese video no nos vamos a esperar a que termine la próxima temporada No, apenas se venga esa nueva Esos nuevos cristales destacados Los vamos a abrir, ok Y, pues, sí Así que, vamos a reclamar Tenemos el campeón de guerra Es un título que se va a ir acumulando siempre Cada vez que consigas el primer lugar Vean nada más Tenemos 92 mil esquirlas de 6 92 mil, amigos Así es Tenemos 9 cristales de 6 estrellas por abrir Y estoy en un dilema, chavos Estoy un poco en un dilema Porque no sé si abrir cristales destacados de 6 Yo creo que no, la verdad Yo creo que no Yo creo que no lo voy a hacer Porque, ah, es que están caros, amigos Están muy caros Puedo conseguir 5 mil esquirlas de 6 más Si, eh, hago mi variante Yo todavía no he hecho el variante Son 5 mil esquirlas Pero, mmm, entonces Yo creo que mejor abrimos 9 cristales de 6 Porque todos los luchadores que yo tengo en rango 3 Salen en los cristales de 6 básicos, ok Entonces, yo lo que necesito es Tratar de aumentar mi prestigio todavía más Eh, mancha solar ya lo tenemos maxiado Entonces, ya no nos sirve de nada Pero tenemos, recuerden Recuerden, amigos Que tenemos 6 luchadores Rango 3 De 6 estrellas Y ninguno de estos están maxiados O sea, desde visión hasta void Ninguno Todos necesitan habilidad singular Entonces, todos me pueden salir Así que, pues, cada que me salga uno Pues va a ir aumentando mi prestigio Aparte de que me pueden dar varios luchadores nuevos O duplicar algunos que yo ya tengo Como por ejemplo Omega Red Subirle su singularidad Guillotina Havok Incluso Domino O Fantasma, amigos Me pueden dar también Porque, ¿qué creen? Podemos subir al Omega Red Ya lo podemos subir a rango 3 si queremos Pero estamos aguantando las carnes Todavía no estamos subiendo Ningún luchador Estamos tratando de aguantarnos lo máximo que podamos Porque, vean Estamos, eh A nada de Tenemos un luchador místico Nos pueden dar a Doom O sea, podemos Subir a Ardum Aunque sea sin duplicar Yo lo subiría, eh Estamos a punto de conseguir otro cósmico Otro Tecno Y otro científico Así que, pues, bueno Vamos a hacer esta apertura Vamos a abrir estos cristales Destacados de 5 Que ya tengo Que he estado comprando Cuando se actualiza Cada 15 días Por lo del sello del aspirante Entonces, vamos a abrir estos primeros Estos 3 cristalitos Vamos a guardar las 250 mil Esquirlas de 5 Para cuando se actualicen Los cristales destacados Chavos, eh Ok Así que Pues, ¿Qué queremos en estos cristales? En estos cristales Queremos a Tigra A Tigra No la tenemos, amigos Es de los pocos luchadores De estos cristales Que son muy buenos La verdad Son de los mejores cristales destacados Que han sacado Kabam en los últimos tiempos Eh, los luchadores básicos Que te pueden dar Son buenos Igual pueden darte Hyperion Wempul Eh, Avispa Hull Ragnarok Iceman O sea, hay luchadores Que son decentes todavía A pesar de ser luchadores viejos Entonces, vamos a ver Si nos dan a Tigra Queremos a Tigra nada más Si nos dan a Tigra Estamos por un muy buen camino hoy Ultron Ah, bueno Terrax Eh No lo teníamos duplicado, creo Ya nos lo habían dado La anterior vez Pero creo que no lo habíamos duplicado Es un luchador de los destacados Si Lo acabamos de despertar Es un luchador de los destacados Así que pues Me doy por bien servido ya Uno de tres Y todavía no sabemos Que nos van a dar En los últimos dos cristales El Capirruso Me gustaría tenerlo también Porque no lo tenemos Eh, Doctor Vudú Nada mal Primera vez que lo duplicamos, amigos Estoy seguro que es Primera vez que lo duplicamos No lo teníamos duplicado ¿Vieron? Es un luchador viejísimo Pero nunca, nunca Lo había duplicado, chavos Nunca de los nuncas ¿Ok? Entonces me fue muy bien, la verdad Para mí Esta apertura de destacados Ya está muy bien, eh Me doy por bien servido Y aquí se viene la Tigra Estoy seguro que aquí viene la Tigra O Capirruso Si me dan uno de esos dos No pude haber pedido más En estos cristales de cinco Ultron Eh Ya lo tenemos duplicado Ya va a estar como por 60 O por 80, creo Eh No está mal Me pudo Ahí está Por 80 Me pudieron haber dado otro Pero pues No, no está mal Son buenos luchadores Lo que me dieron Ok Mente positiva, Pepe Venga Ahora sí, chavos Ahora sí Se vienen estos nueve cristales Voy a ir comprando Uno por uno Y los voy a ir abriendo Y así Eh, ¿por qué? Si compro los nueve de jalón No sé Como que no me voy a sentir muy bien Así que No, compré otro En vez de Bueno Esa era la estrategia, amigos Esa era la estrategia Venga Ahí se viene el primero Dos javos seguidos Junto con un mancha solar Ahí vi a Omega Red Ahí está Fantasma, amigos Ahí está Fantasma Se viene O no se viene La dúplica Se viene la dúplica De fantasma No, hombre Me encantaría tener a mi fantasma En rango 3, amigos Y con dúplica Uf Sería Maravillas Podría ser maravillas Con ella, amigos Eh Y ahora que se viene En el acto 7 Se puede venir Legends Run Eh Así que Me conviene Me conviene Venga 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 Primer luchador de 6 Campeón Güey Ese ya lo tengo Amigos Primera vez que lo duplico Ah Qué malo Qué malo Comenzamos mal Comenzamos mal Este La verdad que Ay F, amigos F, F F, la neta, eh Muy mal Muy mal luchador No me gusta Para nada El El campeón, eh Para nada Para nada Venga 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 Por favor Por favor Suerte Mejora Yo sé que tú puedes mejorar Yo sé que tú puedes mejorar Por favor Fantasmita Yo sé que tú estás ahí Ay Ahí está Ahí está Corvus Sí Ja Amigos Bien No creo que me suba mi prestigio Pero Wow Ustedes saben que A Corvus lo uso mucho yo En guerra Entonces Esto es bueno Esto es bueno No, no, no Sube mi prestigio Para nada Pero Ya reemplazó a otro Creo, eh Wow Eso ya lo voy a checar luego Estuvo muy bien, eh Uno Uno feo Y uno bueno Wow No me esperaba Para nada Al Corvus Ni siquiera lo había visto En el pool, eh Vamos a ver Venga, venga Me funcionó eso De abrir dos, eh Vamos a comprar otro Vamos a comprar otro Porque Son bastantes cristales De sel Que tenemos, amigos Uff Uff Ahí está Ahí está Domino Me encantaría Duplicar a Domino Amigos Ay Sería Sería muy bueno Duplicar a Domino Amigos Sobre todo Porque con el quesito Lo hemos Hemos utilizado Domino Como no tienen idea, eh Hemos utilizado Bastante a Domino Estaría bien Red Hulk Sería otro luchador Que me encantaría Que me dieran Es muy bueno Red Hulk De seis, eh Vamos a ver Parando ese cristal Silver Surfer Sería lo mejor También, chavos Wasp Sí Sí, amigos Ah Ya tengo Tres Los tres luchadores O sea, la trinidad De fantasma Ya los tengo de seis ¿Se acuerdan que estuve Yo cazando A la A la avispa Por mucho tiempo Los de cinco La de cinco estrellas Y ahora me dan La de seis Eso es bueno, amigos Ah Ah A huevo A huevo que sí Ah No Un luchador Un cristal misterioso Bueno, este es un misterio, amigos Vamos a ver ¿Qué nos dan? A ver Esto no me gusta Me gusta que se vean Los luchadores, eh Pero wow Vamos a ver Vamos a ver Esa avispa Fue muy buena, amigos Fue muy, muy, muy buena A ver Ah Qué asco Estamos Uno bueno Y uno malo Spider-Man Simbionte, güey Ah Qué malo Qué malo Qué malo Amigos Qué malo Malísimo este Bueno Al menos es luchador nuevo Llevamos dos duplicados Dos nuevos Y dos de Y dos de los cuatro Son muy buenos Dos malos Y dos buenos Llevamos corbus Y avispa Que ahorita vamos a comprar Uno Al solitario Vamos a comprar Al solitario Vamos a girarlo A ver Qué nos dan Vamos a marearlo Un poco Para que salga Fantasmita Chavos Ah Venga Magneto Estaría muy bueno Que me lo dieran También Chavos El de seis Sería Buenísimo Tal vez Hasta lo podría yo Subir a rango tres Y no subiría omega Porque Pues omega Necesita estar Muy bien duplicado Para que pueda Hacer bastante daño Entonces tal vez Si subiría Magneto En vez de omega Vamos a ver Qué nos dan Vamos a ver Qué nos dan Esperemos Si no sea uno malo Venga Venga Duplicar a wasp Sería lo mejor También No 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 Bueno bien Ironman infinity war Ya lo teníamos Pero lo duplicamos Esto es mejor Que una pinche jane foster Están de acuerdo Ok Eh No es de lo mejor Pero Pues Ironman Infinity war Es Un defensor Todavía Más o menos decente Podría Tal vez En un futuro Subirlo a rango tres Pero primero va Obviamente Fantasma Así que No me siento mal Por haber conseguido Este Ironman infinity war La verdad Eh Pudo haber sido Un luchador Que no voy a mencionar Porque capaz me lo dan Así que Pues bueno Vamos a comprar La siguiente De dos luchadores Y ahora si amigos Por favor Fantasmita O cualquier luchador Que aumente mi prestigio Por favor Por favor Venga 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 Sunspot Ya no quiero a Sunspot Para nada Si me dan a Sunspot Amigos Es como desperdiciar Un cristal Por completo Porque no me dan Skirlas extras No me dan nada Solamente me dan ISO Entonces Por favor Que no sea Sunspot Ahí veo a A Nick Fury Veo a Antorch Humana Estaría muy bueno Conseguirlo a ellos dos La verdad O Capitana Marvel Capitabla Por ahí te veo Fantasma También te veo por ahí Así que Vamos a ver Que nos dan Amigos Hemos parado Este cristal Un luchador bueno Uy Namor Namor Bien Namor es bueno Amigos Namor es bueno Virga Hoy la apertura de cristales Está de puta madre Amigos Eh No me sirve Mucho de prestigio Porque Eh Pues tengo Omega Red O sea Entre Omega Red Y Namor Obviamente voy a Subir a A Omega Red O sea Estás de acuerdo No Pero Namor es muy bueno Chavos O sea No me puedo quejar Namor Putz Me están saliendo Muy buenos luchadores Chavos Eh Muy 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 buenos luchadores Venga Venga Ando Es que Ando Hoy Hoy me siento Con suerte Amigos Hoy me siento Con mucha suerte Me siento Con mucha suerte Así que yo creo Que ahorita Vamos a subirle Singularidad A Aegon Yo creo que se viene Aegon Silver Surfer Si Wey Wey Ah Ja ja Si lo llegamos a duplicar Podríamos subirlo a rango 3 O sea No podemos Wow Wow No mamen O sea El Silver Surfer No es un luchador Que digas Que bueno Pero es un luchador Que tiene un chingo De prestigio Así que El El simple hecho De tenerlo Ya es un muy buen avance Para mi cuenta Chavos Porque no tengo Para despertarlo Pero De todas maneras Algún día Se me puede duplicar Así que Wow No me puedo quejar Amigos Ya la verdad Por Me están dando ganas De abrir un cristal destacado De abrir un cristal destacado Chavos Que me pueden dar En un cristal destacado Guardián Guardián Pero Es que no tengo Como despertar Ni nada De nada Me va a servir Si consigo uno De los destacados No Mejor no Vamos a abrir Dos cristales Normales Dos normales Mejor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ok La suerte Está en los normales Así que venga 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 Quiero duplicar A Wasp Amigos Aunque no crean Me encantaría duplicar A Wasp Veo por ahí A Warlock Vi por ahí A Warlock Amigos Warlock Estaría bien Duplicarlo La verdad Seguir subiendo La singularidad De mis luchadores Aumentaría más Mi prestigio Eso es lo que estoy Buscando también Pero la verdad Estoy más que satisfecho Con esta apertura De cristales Amigos Vamos a ver Que nos dan Venga 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 Guillotina A huevo Wey La puedo subir A rango Tres amigos Bueno Todavía no tengo El Verga Ay Uf 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 A huevo Chingada Madre Wey No me esperaba La guillotina Amigos Verga Que apertura Que apertura Que apertura Más Épica Amigos Hemos tenido Creo que Ningún Amigos Ningún Ningún Luchador Malo Hemos conseguido Hoy La verdad Ningún Luchador Malo Venga Puedo decir Son muy Obviamente Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal Nos va Amigos Vamos a ver Vamos a abrir Primero Estos de 2% Vamos a ver Que nos dan Uy puro científico No está mal La verdad Ya no me puedo quejar Amigos Me dieron Luchadores Increíbles La verdad Vamos a abrir Este 10% Que está aquí Por Olvidadito Otro Científico Puta Sería el colmo Que nos den Otro científico Venga Científico No queremos Sinceramente Quiero Tecno Quiero tecnológico Y creo que Creo que subiría A guillotina Amigos O no sé Es que Es que tengo a fantasma Aunque sea fantasma Sin duplica Es buena Entonces Ay Estaría en un dilema Chavos Quiero Cósmico Cósmico Para silversurfer En un futuro Vamos a ver Vamos a ver Que nos dan Que nos dan Que nos dan Que nos dan Místico Obviamente Vendría de maravilla Ya tenemos uno Esperando Para el Dr. Doom Pero Tecno Bien Tecno Nada mal Creo que ya lo formamos O Todavía Vamos a ver Estamos a 11 mil O sea que Si nos dan otro Tecno Formamos el Tecno ¿Eh chavos? Así que Vamos a ver Vamos a ver Chavos Vamos a ver Que tal nos va Eh Hasta Habil Hasta Habil Le estaría bien Amigos Para Aegon Venga Venga Tecno Ja Ya podemos subir A rango 3 A guillotina Si queremos Chavos Wow Chavos Chavos Vean Nada más Vean Nada más O sea Nos fue O puedo subir A fantasma O puedo subir A guillotina Chavos Estoy en un dilema Chavos Porque guillotina Está duplicada Es buena Sirve para bajarse A las moles De jefe Aunque ya tenemos Al blitz Que se las baja Pero vean Chequense nomás Este pedo Ya tenemos Ya tenemos para subir A tres más Tenemos actualmente Tres luchadores Seis luchadores En rango 3 O sea Vamos a poder subir A Ya tenemos para tener Nueve luchadores En rango 3 Ya tenemos nueve Prácticamente Puedo subir Puedo subir Tanto a omega Como a guillotina Y no tengo Ningún luchador Místico Bueno Pero ya está Esperando El catalizador Místico Porque vean Luchadores De seis Místicos Nada más Tenemos a longshot No tenemos Ni duplicado El único Duplicado Es juggernaut Ok Entonces Aquí el dilema Amigos Es que Podría yo Subir a guillotina Pero el problema Es chavos El problema Es que Todos los Todas las Las singularidades Que estoy consiguiendo Se están yendo Hacia warlock Ok Entonces Eso es lo que Me está limitando Subir a guillotina Porque de nada Me va a servir Subir a mi guillotina A rango 3 Porque pues no me va a ayudar En nada para prestigio Entonces Tal vez amigos Tal vez Yo me decida Y suba a fantasma Aunque sea sin duplica Eh Fantasma sin duplica Aunque sea Es una bestia Eh No No le pondría yo piedras Porque todas las piedras Que yo vaya consiguiendo Se irían al warlock Entonces Pues si Eh Yo creo que Ha sido todo por el Video de hoy amigos Esta apertura La verdad Fue masiva Así que Yo creo que Se ganó el like Eh Así que amigos Revienten Revienten Ese botón de like Para este video Porque fue épica La verdad Fue muy muy épica 9 cristales De 6 estrellas De la cual Eh 7 luchadores Estuvieron dentro De lo decente Y lo muy bueno Así que Bueno Podría decirse que 6 Muy buenos Uno decente Por el Iron Man Infinity War Y dos malos Que fue Terrax Y el Spiderman Simeone Así que Pues amigos Eh Si les gustó Este video Ya saben que Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita Youtube Para que les avise Cada que yo suba video Wow Todavía no puedo Conmigo mismo No puedo esperar A utilizar Todos mis luchadores La verdad Así que Pues amigos Nos vemos en un siguiente video Cuídense mucho Bye